¡Hey! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video y esta vez estamos de regreso pues apenas, pues la verdad, terminó el cofre de clan, abrí ese cofre y las cartas que me salieron en ese cofre son estas excepto por la mosquetera, esa fue como la carta que queda a elegir por mí mismo porque ya no alcanzaban las cartas en el cofre pero por aquí les estaré dejando la fotografía para que vean que es cierto que me salieron estas cartas en el cofre de clan y con este mazo lo vamos a probar en ladder, lo cual va a ser algo atrevido, algo fuerte ¿Por qué? Porque no conozco nada como jugar este mazo y pues se ve bastante raro, algo estable a decir ¿verdad? Entonces vámonos a ladder, con este masillo se podría decir troll porque pues la verdad fueron las cartas que me salieron en el cofre del clan así que no sé con qué empezar, voy a esperar al rival que empiece esperamos, es aburrido y el problema de este mazo siento yo que son las bolas de fuego o sea que nos hace, me hace falta como una bola de fuego híjole no tengo el sap bien, 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 bien bien, 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 lo hacemos bien, va bien, va bien, va bien va bien, vamos a poner el cañoncito por aquí que tanquee a ese verdugo que la verdad este mazo no se ve nada mal uy, peca uy, amigo, pero que estás loco estás demente yo creo que vamos a usar los el mini peca, el mini peca bien, 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 bien creo que estuvo mal tirado ese hielo pero no importa porque nos cargamos sus cosillas por ahí lo cual no nos viene nada mal vamos con bárbaros de élite así de rápido para que, híjole esto se va a poner feo no, 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 no ¿por qué le pegas? uy, uy, uy esto se ve bastante bien bien, 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 bien oh, man esto se está poniendo bastante mal porque no tenemos bola de fuego y eso va a ser muy malo demasiado madre mía, chavala que se nos está liando aquí madre mía que la uh, gracias venga, 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 venga podemos, podemos, podemos podemos, podemos eh, madre mía pero que si es molesto madre ha sobrevivido la mosquetera que podemos estuvimos a punto de hacerle la partida y de las dos torres como se las hemos dejado no me disgusta este mazo no me disgusta para nada está bastante bien a pesar de que haya salido en el cofre de clan este no está mal no está mal chavos si gustan probarlo arriesgarse a probarlo más bien está está a su servicio el mazo pueden usarlo empezamos con bárbaros de élite que creo que es muy atrevido venga van a pegar algo van a pegar algo para eso tenemos la valquiria bien, bien creo que defendimos bastante bien ponemos esto por aquí no sé si ya habrá ciclado ¿por qué le estaba dando mi bien, bien bien, bien no era necesario el cañón pero es que necesitaba el sap no sé cómo ir la verdad es que no sé si tenga bola de fuego y me pueda matar mi mosquetera bien, bien, bien bien, bien no pegó no pegó no pegó yo creo que uy, uy, uy bien, bien bien logramos defender bien el problema va a ser que ya no tenemos cosas ah, cómo me hace falta una bola de fuego aquí un verdugo no, sí una bola de fuego qué tan rápido no nos tumbó esto madre que se nos está liando aquí madre mía chaval pero que sí madre mía pero que uff es que mago de hielo con con esa cosa con el ¿cómo se llama? sí, nos hace falta una bola de fuego por todos esos espiritillos que están saliendo del horno creo que vamos a empezar desde atrás porque bien, bien que le pegue al horno está bien está bien que destruya ese horno bien bien, 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 bien logramos defender no hemos podido ganar ni una partida bien, bien, bueno, bueno que nos ha de hecho mucha falta una bola de fuego por aquí y vamos a poner otra partida la última contra un level 12 no sé si empezar con barbaros de elite tan rápido venga 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 nos nos la jugamos nos la jugamos ha pegado uno ha pegado uno tuvo que gastar muchas cosas así que bien, bien, bien no le pegues a mi mosquetera madre mía este chaval odio cuando tienen el tornado es muy molesto si tuviera el mini peca bien, bien, bien esos esbirros van a ser demasiado molestos vamos a tirarle la descarga pero no lo sé no sé no sé no sé qué enviar el ariete no vamos a empezar con mosquetera desde atrás a ver qué podemos hacer a ver dime que no tiene bola de fuego bien, 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 bien bien por lo visto no tiene pero pero este chaval está loquísimo déjame en paz a mis cosas madre pero ¿por qué disparas al por qué le disparas a mi mosquetera si han pasado primero el ariete esto debe gastarnos el hielo porque se ve que es necesario venga venga la valquiria nos sirve mucho ay es que no sé si tenga algún hechizo y por aquí no la podemos ver algo dura si ha tenido si tiene tiene bola de fuego se la podemos liar se la podemos liar se la podemos liar nos tenemos que llevar tan siquiera tan siquiera una partida pero es que el problema es esa bola de fuego que se la podemos liar venga que nos vamos con la victoria bien jugado madre mía pero que ese cambio de línea que nos ha querido hacer con el montapuerco no le ha venido nada bien 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 ese hielo bien ese hielo me está empezando a gustar el hielo lo cual no es nada bueno todos sabemos por qué porque todos odian el hielo pero bueno amigos por aquí el video de hoy vamos a dejarlo hasta aquí la verdad me gustó mucho el mazo aunque le hace falta una bola de fuego o algo así y pues recuerden suscribirse dejarme un buen like y nos vemos hasta la próxima más ¡Gracias!